Guillermo Arias Camarena, reportero gráfico reconocido internacionalmente por el World Press Photo, ofrecerá un taller gratuito de fotografía documental en el Centro Regional de las Artes de Michoacán, del 5 al 9 de septiembre próximos. El fotoperiodista de origen oaxaqueño llegará al CRAM gracias al auspicio del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes para impartir al taller Una Foto Entre Mil, que busca privilegiar el contenido y calidad visual de las imágenes, replantearnos cómo mostramos la historia. Guillermo Arias Camarena se desempeñó en varios medios nacionales como Siglo XXI y Grupo Reforma. Entre muchos otros reconocimientos destaca el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez 2009, obtenido por su serie fotográfica La Muerte de Todos los Días. Su fotografía, cuerpo de un presunto traficante de drogas, recibió mención honorífica en el World Press Photo 2009, el más prestigioso certamen de fotoperiodismo del mundo. El director del CRAM, Eric Alba, reconoció la trayectoria de Guillermo Arias Camarena, por lo que aseguró que la presencia del especialista será provechosa para el desarrollo de la fotografía documental en la región y comentó que el taller está dirigido a fotógrafos documentales y de prensa, estudiantes de periodismo, fotografía y comunicación, de artes visuales e interesados en la fotografía documental y el fotoperiodismo. El taller es totalmente gratuito, sin embargo es indispensable contar con cámara y nociones básicas del manejo de la misma.